qué onda mis amigos cómo están bienvenidos a su canal this is morris en esta bonita mañana 2024 primero de enero vamos a visitar la playita de english bay para que ustedes puedan percibir y disfrutar todo lo que se va a conllevar el famoso polar beer que se festeja año tras año este evento ya se ha hecho una tradición en el cual pueden participar lo que son extranjeros y obviamente los locales dando la bienvenida y recibiendo el año en las aguas frescas de aquí de la playa de english bay y justamente este es el punto donde dan la bienvenida a los visitantes y participantes para que se pongan mamalón este día y ya estamos listos para que esto se ponga chidísimo algo de lo divertido de este evento que todo mundo se puede venir vestido como quiera con alguna pijama algún gorro exótico algún traje exótico por allá y chéquense este tiburoncito que traes de camarada skinny sir can i see your shark can i see your shark can i see your shark oh yeah ah nice eh wait till you see my whole get up oh by the way if you look at that billboard over there yeah i have a picture on there of me i wear a different hat every year oh yeah are there any hot spots i need to know about your picture is there yes on the poster oh my god on the 100 year anniversary oh really yes miren aquí vamos con un señor miren 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 m a pesar de que no hay nievecita si está fría el agua hablas español es tu primera vez que vas a participar de dónde eres de méxico a miren una compatriota acá que se va a meter valiente nunca te has metido es tu primer vez nunca llevo 12 años viviendo aquí en baja y nunca lo había hecho y la semana pasada dije hagámoslo siempre hay una primera vez se va a entrar por toda la raza mexicana algún saludito que quieras mandar un saludo a mi familia que está en la ciudad de méxico mi mamá rosa y mi papá miguel como estuvo el agua fría ahora sí esto ya se está llenando macizo ya casi no hay lugares así que se va a poner y ya están haciendo un espacio bastante grande para que los participantes puedan correr directo al agua se fijan ya la gente se está yendo hacia atrás aquí los salvaguardas están haciendo esta labor importante de organizar ya andamos en primera fila mi gente a ver qué tal se pone ya por ahí estamos viendo a elvis elvis y la chica mujer maravilla acá un gladiador con una de palomitas creo muchos pingüinos vamos a ver qué tal se lo hizo yo soy el italiano oh italiano si cómo estás Esto es una locura. Aquí este videíto es una excelente experiencia. Si tienen la oportunidad de vivirla, háganlo. La gente sale muy contenta con su botoncito, su pin, reconociendo que se metieron al agua el primero de enero de cada inicio de año. Estamos en el 2024 y la gente lo hizo. Es mi segunda ocasión en la cual estoy aquí. La primera vez participé, pero por cuestiones de COVID no se hizo tan grande como el día de hoy. Y vaya sorpresa, en esta ocasión me llevo una grata satisfacción. Porque la verdad que sí, vale la pena, participa mucha gente. Obviamente me dieron muchas ganas de participar, pero ando malo de la garganta. Traigo ahí un poquito de la enfermedad encima y me ando curando apenas. Pero si no, con todo gusto nos hubiéramos metido. Por ahí les voy a dejar el videíto en el cual me metí y hacía más frío que el día de hoy. Y no venía preparado. Saluditos, saluditos a toda la bandera desde Vancouver, Canadá. Yo soy Morris, se despide. Chao, México.